Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos cambiar el correo con el cual nos registramos en Spotify. Así es, para todos aquellos que quieran cambiar el correo con el cual acceden a su cuenta de Spotify o quieran migrar pues la información de acceso a lo que es otra cuenta, pues los invito a ver este video hasta el final, ya que aquí les mostraré cómo hacerlo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Spotify, ¿ok? La tengo por aquí, vamos a seleccionarla. Bien, ya que entramos a Spotify, como se darán cuenta, esta es la pantalla principal de la aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar en la parte superior derecha donde se encuentra nuestra foto de perfil, ¿ok? Lo seleccionamos, en automático nos va a desglosar las siguientes opciones, novedades, historias de reproducción y configuración y privacidad. Aquí vamos a seleccionar esta opción, la de configuración y privacidad, para que después nos muestre pues básicamente todos los apartados con respecto a la configuración de la cuenta, ¿vale? Ya que llegamos aquí, vamos a encontrar en el segundo apartado el que indica email, ¿ok? Vamos a seleccionar por ahí para realizar el cambio de correo. Aquí, importante, en la parte de arriba, como se darán cuenta, esta es la cuenta con la que actualmente yo accedo a mi cuenta de Spotify. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a borrarla y vamos a escribir la nueva cuenta de correo con la cual queremos acceder a nuestra cuenta de Spotify. ¿Sale? Si escribimos el correo y en la parte de abajo vamos a escribir la contraseña con la que actualmente ingresamos con el otro correo a la cuenta de Spotify, ¿ok? Aquí, importante mencionarles, la cuenta de correo que vayan a registrar, obviamente no tiene que haber sido utilizada en Spotify o que existe una cuenta actualmente en la plataforma registrada con este correo, pues ya que si no, pues les mostrará un error, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a continuar escribiendo lo que es la contraseña, ¿ok? La escribimos y después vamos a seleccionar el botoncito de guardar, ¿ok? Lo seleccionamos y listo. Como se dieron cuenta, la dirección de email ha sido actualizada y en automático con esto ya de hecho aparece aquí donde dice email la nueva cuenta con la cual nos acabamos de emigrar para tener acceso a la misma, ¿ok? Es decir que la cuenta anterior ya nos servirá para poder acceder a la cuenta de Spotify, ¿vale? Y listo, con esto pues habremos concluido el proceso del cambio de lo que es la cuenta de correo para el acceso a lo que es Spotify, ¿ok? Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla, ya que sé que serán de gran ayuda. Y los espero en mi próximo video. Bye, bye.